¿Te llamarías diversión al gym? No, para nada. Como de qué guapo, tarde libre, puedo jugar a las pesas. Quien te diga eso es un mentiroso. A ti también te da pereza, ¿no? Sí. Sí que es verdad que seguramente me dé menos pereza que a lo normal, pero no digo guau, claro, prefiero irme a, yo qué sé, con mis amigos o irme a jugar al pádel o algo. O sea, no disfruto de eso.